Hey, 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 buenos días mis amigos. Feliz inicio de semana. Yo ya estoy, ya yo estoy casi semi, semi, semi lista que el negrito y yo vamos a ir a supermercado a comprar la comida. Estoy hablando así un poquito despacio porque aún están durmiendo aquí en casa. Es pronto. Así que voy a tomar un café y vamos a activarnos. Vamos de camino para el supermercado, pero hoy el día aquí en Alicante está por lluvia. Hay un 70% de posibilidades de lluvia y a la tarde vamos a ir a la búsqueda. Así que espero que Dios permita así que no llueva. Vamos a comprar una cuanta cosita que necesitamos para la casa, la comida del día a día, la comida del gato y así sucesivamente. Y por fin llegaron las patatas de las que compro, que me salvan mucho de cuando quiera hacer una comida rápida hoy. Ahí me voy a llevar una bolsa de dos kilos. Ya vamos subiendo cosas por aquí a Alcarita. Vamos a la pecadería ahora porque hoy vamos a comer un arrocito blanco con langostino en salsa. Ya me voy a acercar a caja, mis amigos, porque de aquí hay que salir corriendo. Bueno, parece que hay música, va a haber Coping Rain, pero miren, he comprado leche, el aceite, la lejía, que no falte, salchicha, cebolla. Y esto me salva la vida, mis amigos, porque trae mucho y lo podemos comer frito con patatas fritas, los gambones, huevo, queso para echarle a la pasta, queso para el pan, comida para el gato. Este es su snack, es su papi y no se le cuida con su gato. Y dos bolsas de arroz, así que vámonos a caja porque como dure mucho tiempo aquí, allí para facturar, mis amigos. Aquí todo está muy elevado de precio últimamente. Vamos a caja. Miren, vamos a comprar gambón, que dije langostino, no, gambón. Porque los langostinos vienen cocidos y a mí no me gustan los langostinos cocidos. Vamos a comer gambón que vienen crudos aunque están congelados. Y luego que ya me iba a casa, mis amigos, el negrito me está esperando en el coche aquí frente al supermercado porque olvidaba lo más esencial. Desde el gente de lavado que no tengo, ni suavizantes, gel de ducha que da poco. Enjuague bucal y la crema dental, así que he tenido que volver a entrar para comprar esto. Vámonos a caja de nuevo, mis amigos. Es que me da mucho miedo el supermercado, que se me olvidan hasta las cosas porque quiero salir rápidamente. Hemos salido del supermercado. Aquí voy con mi negro. Aquí voy. Con mi moreno. Aquí voy. Está empezando a caer ya chispitas, mis amigos. Gotitas de agua, así. Y dicen que a partir de las 2 de la tarde, pues va a llover. Así que lo tengo un poco complicado para lo que es mi trabajo, para los que me conocen. Y para los que no me conocen, pues ahora yo dependo de la búsqueda de lo que tiran en España. Ese es mi trabajo. El trabajo principal ya no lo tengo. Yo tenía dos empleos y ahora me he quedado con este. Vamos a ir de camino. Antes de llegar a casa, vamos a ir a pagar el internet. A pagar los servicios que necesitamos esencialmente. Vamos allá. Ya estoy en casa y quiero mostrarle la compra que me he gastado 62 euros en el Mercadona. Cuando le comento de que da miedo de entrar porque no he comprado carne de decir que tengo comida para dos días. Me he gastado 62 euros que vienen siendo en pesos dominicanos 3,782 porque el euro se está al 61 por un peso dominicano. En esa cosita que está ahí, mis amigos. Ponle la tarjeta para ver si ya está activada. Está bien, vamos para allá. Eso es entonces para que... En la calle, en la calle tienen internet. En la calle tienen internet. Y un número donde nos pueden llamar también. También un número donde nos pueden llamar. Entonces, la tarjeta la que tú la mantienes es tu número, pero eso es para que ya le hagan llamadas a todos los míos. Que resulta más económica que llamando a otro operador. La tiene guardada. Si va a llamar, lo que hace es que la saque y la monta. Se mueve, pues. Ya. Pero la tarjeta tiene que ir a mirarla a ver para que se ve si... Y ya aquí va allá. Ok, ok. Vamos. Gracias. No cambia. No cambia. No, no. En el botón negro se aumenta la revolución en el botón negro. Esa es otra, la que se la tiene a mí que no se que es lo que es. Para el botón negro se ponen. La cerveza de los híbridos. Lombarde de esto. En el botón negro. En un botón negro. no 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 Esta es buena, chufa mucho. Está buenísima. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Tú limpias los gambones? Sí, por favor, si tú lo haces, quítale las patitas a los gambones, papi. Me voy a meter a la cocina. Cuando tú se lo quites. Voy a limpiar el salón y me meto a la cocina. Y aquí todo está listo ya. Vamos a aprovechar que el negro se ofreció a quitarle, mis amigos, las patitas a los gambones. Quitarle la patita con la tijera. Vamos a cocinar, mis amigos. Vamos a cocinar. ¡Gracias! La mano, la mano, la mano, la mano, la mano. voy a cocinar mis amigos como les comentaba unos unos gambones de salsa he puesto el agua del arroz, un arroz blanco voy cortando el pimiento o ají decimos ají, república dominicana y cebolla cortada a rodajos y tengo la sartén aquí puesta calentando para echar unirle el agua y bien escurrida el agua he puesto, ah miren mis amigos el negrito me ha limpiado los gambones me le quitó la patita yo lo dejo con todo y la cabeza y yo no lo pelo nosotros cuando nos lo vamos comiendo con el arroz pues ya lo vamos pelando yo no lo pelo él me hizo el favor y ya me lo limpio están lavaditos ya le sal al agua del arroz vamos a pelar el agua el agua de la rolleva que no lo落 aquí viene el agua Gracias. 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 Vamos a ponerle un poquito de salsa de soja. Ya con estos ingredientes vienen cebolla, pimientos, aditos, salsa de soja, y una gotita de patilla de avetrem. Patilla de avetrem o caldo de pollo o sopita. Tiene buena pinta. Como lo hago en la olla. Yo amo esta olla. Y esta olla está a punto de abandonarme. Ya se le despegó un asa ahí, mis amigos. Yo amo esta olla. Es súper rápida. Te digo que yo vengo cargando con ella desde Madrid. Es increíble. Hice maleta. Me eché mi olla. Ay, Dios mío. Desde que me la regaló mi amiga, ella no se imagina que yo tengo esta olla. Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Bueno, vamos a echar los campones. Tienes cubrirlo bien. No quiero que tenga nada de agua. Tienes cubrilito y vamos a echarlo. Miren que pinta tiene. Ahora van a coger el colorcito de la salsa de soja. A veces yo le suelo echar colorante amarillo. Pero esta vez no le voy a echar porque van a coger el color de la salsa de soja. Miren que pinta tiene. 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 Vamos a recoger el arroz. Que ya el arroz está seco. Ponerle aceite. Se seco el arroz. Se secó el arroz. Bajamos el fuego. y así van los rangos viejos suele difícil este es para tres personas porque mi hija no lo come mi hija no come nariz con mi hija nadie no come a ver si donde tengo tapa guardada tengo una tapa para esto lo dejaremos ahí que en lo que se hace al arroz se harán los langostinos los gambón madre mía se me ha metido una cabeza langostino, gambón voy a tener que encender la luz aunque se pone así parpadeando porque es luz blanca porque se ha puesto oscuro ya esto está vamos a comer miren la pinta que tiene miren con la pinta que ha quedado y ya vamos a comer lo he dejado así con un poquito de cargo para mojar el arroz blanco yo lo mismo lo voy a poner todo junto como lo dominicano ponemos todo junto ahí ligamos todos los sabores como dicen algunos españoles que me decía la señora es que liga todos los sabores cuando me ponía todo junto y este es el arroz que ya está hecho miren miren como quedó el arroz tiene que quedar así suertecito ahí tiene buena pinta la verdad mis amigos miren este es el mío yo lo voy a mostrar ahí como que yo le digo los sabores le ponemos un poquito de salsita y vamos a ponerle lo gamboni ahí así miren que pinta mis amigos y miren como se está poniendo el tiempo estaba pensando salir a mi trabajo a la búsqueda pero miren como está el tiempo el tiempo no tiene buena pinta hoy no vamos a poder salir no puede agarrar un diluvio por ahí porque en Alicante no suele llover pero cuando dicen que va a llover llueve o sea a veces se va el agua y no llove nada pero yo creo que esta va a caer miren como está el cielo así que creo que la búsqueda se va a quedar para mañana si Dios lo permite y si el tiempo también lo permite y como alguna patilla o así mira ponle un poquito de azúcar ahí es que lo que pasó que fue que cogiste frío seguro aquí anoche ¿verdad hijo? eso tiene que ser como que sea claro y usted sabe que todavía no están adaptados así al frío y es que es un país tropical por eso es que te digo que te abrigues bien cuando sales para la calle ponle un poquito de azúcar y échale ese algidor dentro al té ajá ponle azúcar al gusto ahí y le eche ese sobre de algidor que se para el resfriado ponle azúcar y tómatelo hijo bueno aquí estoy dándole los últimos toques ya la cocina está todo limpio solo va a quedar el cacharro donde he hecho el arroz porque el pegado el concón cuesta entonces lo dejaré ahí así y ya más tarde yo los friego porque no quiero mis amigos dejarles los platos aquí ajá porque los chicos desde que ven platos sucios y de una vez se meten para la cocina a fregar si yo salgo y se quedaron los platos ahí cuando vengo está la cocina que brilla y no quiero eso mis amigos no ellos pueden fregar un día así pero no que cada vez que yo vean platos pues vengan a fregar pues no no me gusta entonces vamos a terminar de dar el último toque y vamos a despedir este este blog por el día de hoy lluvias de bendiciones para todos que seguimos activos y positivos mis amigos ya solo me falta por lavar este cachorro y aquí ha quedado todo limpio ya comimos y todo limpiecito como que no ha pasado nada por aquí la única que no delata es la olla con el pegado se quedará ahí hasta más tarde porque ya por aquí está todo limpio es que cuando uno llega a lo primero de Santo Domingo estoy hablando con con uno de mis hijos que se me ha resfriado yo le digo a él que para salir para la calle tiene que abrigarse porque es un cambio de clima cuando uno llega el cuerpo no está no conoce no está adaptado y parece que se me ha resfriado el muchachito pero ya le damos un té de jengibre y un algidor ahí y luego una pastilla no ha podido ni comer está medio malosito le digo abrigarse bien para salir para la calle y no se han abrigado chau chau nos vemos en el próximo vlog un próximo vlog Gracias.